¿Para qué quieres el tiquete? Devuélvete pues, no, con el tiquete de gasolina ya tengo A mí me importa mucho ¿Tienes hambre, Mónica? No, no tengo hambre ¿En serio? No tengo hambre Yo sí Acabamos de comer ¿Qué comieron, a ver? Comimos ensalada de atún con... ¿Ensalada de qué? Ensalada con arroz, sí Ensalada con arroz Y fruta ¿Y fruta? Oye, según tú, puros mujeres Y llenos de hombres ahí en tu plaza No, yo, a mí no me hagas ese tipo de reclamos, ¿sabes? Entonces Yo no sé ese tipo de cosas en el manejamiento del lugar No llegué averiguando ese tipo de cosas Esos chamacos viven enseguida Son dos, ya te dije el otro día que eran 270 otros chamacos Pero ellos le dan la oportunidad de jugar al básquetbol Y cuando tú llegaste ahorita Toca la casualidad que nos meten para adentro Porque ellos, es la hora que ellos juegan al básquetbol Y pues, digamos, salimos ¿Qué te dijeron? ¿Tienes visita? ¿No te dijeron quién era? Sí ¿Qué te dijeron? La verdad, ¿cómo me conocen ahí? ¿Qué te dijeron? No, me dijeron, es el caballero que le hacen los videos Y dije, mi amo Ah, el caballero que hace los videos Y dije yo Es mi amo Porque yo estaba escribiendo Es mi amo Víjate nomás, ¿cómo me quieres? Mi niña hermosa Dije yo Voy a empezar a Voy a empezar apenas a llenar un cuadrito con mi vida A escutar de mi vida Ah, ok Como un libro, pues Hace cuenta ¿Me vas a incluir en tu vida? No, no sé, pregunto Mira aquí, Bretán Tu pregunta está fuera de lugar, ¿sabes? Ah, ok ¿Quieres hacer molestar o qué? No, mi hija No, lo que menos quiero es alegar El viaje es largo O sea, hay que platicar a gusto Ay, ay, ay ¿Qué te ríes? ¿Estás feliz, va? Yo no pensé que me fueras a sacar Yo no pensé Dije, hoy va a venir mi amo a verme Dije yo entre mí Pero Pero No pensé que me fueras a sacar hoy Respeta el límite de velocidad Qué bonito está, mis amigos Para que conozcan Todo eso Esos aguas calientes ¿Sabes dar aguas calientes, monica? No ¿Eh? No, vienes en las nubes tú Fascinada Porque no me di cuenta Cuando me trajeron Con mis medicamentos Que me trajeron en la casa ¿Te acuerdas? Ah, ok Pues no me di cuenta Ah, pues mira Conoce todo lo bonito Me quedé dormida Todo el camino Toda la naturaleza Que te espera Siendo una mujer Libre de adicciones Sencilla Feliz Yo siempre he sido sencilla Sin malas compañías Porque te voy a traer cortita Ahora sí, mi hijita Cálmate Déjate de cosas Cortita es poco Mira, no me estás diciendo Ese tipo de cosas Porque luego no aguantas, eh Cortita No, espérame lo que te digo No me estás diciendo Ese tipo de cosas Porque luego no aguantas Porque soy capaz de irme caminando Por el desierto hasta Yuma Y doy con Yuma Que no conozca Hija de verdad A ver, ¿quién trae cortito a quién? ¿Quieres ver? ¿Quieres de reto? No, porque tú eres mi ama también Ya No es cierto Yo en el ataque No, poné tatuaje, sí Yo en el ataque ¿Aquí me lo vas a hacer ahorita? No, aquí no hay En San Luis Sí, hay Disfruta Cómprame un cambio de ropa nuevo Ahí, ¿dónde? No hay tiendas aquí, mi hija ¿Narice la ciudad Por no comprarme traje de ropa nuevo? Es que traes La verdad Traes ropa muy La, 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 la La, 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 la Pues para que veas Que soy fenomense De Guerrero De Oaxaca De todo De todo Soy La misteriosa Existe en todo el planeta Tierra Eso sí Está muy bonito, eh Muy bonito ¿Quién te lo dio? Me lo regalaron ahí Está muy bonito Yo creo que nadie lo quiso Dijeron Gracias a la Mónica Ella se pone todo No, yo lo escogí especialmente para mí ¿En serio? Sí ¿Y así me ibas a recibir? Nomás falta que me dijeras Ay, qué bueno Qué vinites